cayó en el brasero las cosas se le complican a gerardo ortiz pero parece que él ni pena ni gloria en primer lugar no solamente fue detenido pagó la fianza luego fue trasladado a inmigración porque ahora tiene problemas con inmigración a mexicana porque he's in the country con una visa de turista no tiene visa de trabajo entonces ahora le están investigando cuánto tiempo tiene de estar trabajando en méxico con visa de turista y no ha pagado impuestos desde cuantos y alguna vez ha tenido una visa de trabajo por todo lo que ha hecho ahí ahora el miércoles o sea mañana se le va a dar sentencia por los cargos de apología al delito however hizo un hombre en méxico no más lo dejó libre de inmigración rápidamente se regresó a los ángeles donde se encuentra en esos momentos un agente de inmigración dice que tiene prohibido gerardo trabajar en méxico ya que no tiene la documentación que se necesita para estar laborando ahí sin embargo gerardo desafía a las autoridades y publicó este vídeo quiero agradecerle todo el cariño y todo el apoyo a toda mi gente que me está apoyando gracias por todo el cariño y hacerle la invitación este viernes 22 nos vemos en el coyote manco a todo mi plaga de tulsa oklahoma el sábado 23 estaremos presentes allá con mi gente de enver colorado allí en el fusion live no se lo puede perder mi gente y el martes nos vemos por allá el martes 26 en veracruz a toda mi raza en vega de la torre no se lo pueden perder allí en la unidad deportiva hay no más viejones como pueden escuchar gerardo no solamente tiene planes de hacer sus conciertos en los ángeles sino que tiene planes de regresar a veracruz para trabajar ahí también y tener su próximo concierto no sé i don't really know qué es lo que está tratando de probar gerardo si es que realmente tiene un amparo tan bueno de que lo excluya para poder de excluya pues de que le hagan lo metan a la cárcel o que lo sancionen i really don't know what he's trying to prove porque para estar anunciando fechas para que va a seguir trabajando en en méxico el 26 parece como que prácticamente está diciendo yo sé que no va a pasar nada sin embargo las autoridades están diciendo otra cosa están diciendo tú no puedes trabajar aquí al menos que tengas el correcto papeleo de un permiso de trabajo los words es que dicen de que el miércoles él tiene que estar ahí en persona son no sé si es que se va a regresar hoy en la noche o si piensa a regresarse mañana en la mañana no sabemos hasta ahorita this is how the story goes no se sabe factically es lo único que el esposo es que no se sabe él sigue diciendo que va a regresar que tiene pactado su concierto en veracruz pero inmigración inmigración dice otra cosa dice que no puede trabajar ahí en tomorrow he's gonna be sentenced no sé qué es lo que va a pasar no sé cómo es que los abogados están aconsejando a gerardo the thing is that his case is getting worse que opinan ustedes qué consejo le darían a gerardo creen ustedes que debe de presentarse porque si no se presenta vuelven a poner a un warrant para que sea arrestado para detenerlo pues para volverlo a detener si no se presenta para su juicio que es mañana y los tengo los mantengo al pendiente comente y me si ustedes saben alguna cosita extra para poderles hacer otro vídeo mañana para poder ver qué sucede si se presenta o no a no sé tal vez ustedes tienen algún otro chilecito que quisieran compartir but this is all i have for today on this case me gustaría saber sus comentarios síganme poniendo sus comentarios es justo eso que le está pasando a gerardo ortiz creen ustedes de que que las leyes de inmigración en méxico son iguales que la ley de aquí son más estrictos en méxico o son más estrictos aquí en eeuu por eso de las visas creen ustedes que saldrá libre del caso o se meterá en más problema ahora y puede ser que hasta ni lo dejen volver a regresar a la mesa let me know no se les olvide suscríbanse likes y of course lo que amo más en los comentarios hasta la próxima para más noticias del espectáculo visítanos en elbrasero.com suscríbete a este canal o síguenos a través de twitter facebook instagram y google plus